¡Wow! ¡Pokémon Duel! Segundo, la nueva rareza, perdón, UX está aquí O los Ux Este, tres, un nuevo ítem te va a dejar llegar a las figuras hasta nivel 10 Genial Perdón Los Hulls son una nueva función que hace más divertidos los room matches Que hace mejores los room matches El costo de... Ah, ok, la cantidad de puntos, el de costo de plates ha sido aumentada De 6 a 8, eso lo sabemos Una nueva liga ha sido añadida Otras cosas se han incrementado, se han mejorado Planes futuros, aquí viene el punto 8 Un nuevo evento, Team Match, va a ser agregado pronto 9, figuras de Pokémon Sol y Luna Es, te reitero, futuro, pero cercano, claro está Figuras de Sol y Luna van a unirse en el juego pronto Así que bueno, vamos de un punto en un punto La Mega Evolución está aquí Las figuras al fin pueden Mega Evolucionar Por ahora los que están son Mega Charizard J Que vamos a hacer un video sobre estos tres hablando de sus, este, que como son y demás Mega Charizard J, X y Vidril Son los que están disponibles actualmente dentro de boosters y demás Que hay, por cierto, hay boosters de Capless o por 10 o 10 packs Disponibles ahorita en la tienda Durante un duelo, ah bueno, por cierto, por cierto, por cierto Algo que dice aquí que me pareció muy interesante Y que creo que estoy 100% seguro que se los dije Es que sí, se Mega Evoluciona con un plate Pero, bueno y se puede comprar el plate ahorita en la tienda Pero, hay reglas dentro de la Mega Evolución De cada uno, cada quien tiene sus condiciones específicas Como por ejemplo, ponen aquí Que si pasa cierta cantidad de turnos La Mega Evolución se quita Así que también, como en los juegos normales Es temporal, no es una cosa, este Que a partir de ahora soy Dios Así que puede que después de dos turnos Ya no tiene Mega Evolución Estoy diciendo una cifra Ahorita yo no he visto las figuras todavía Como para decirles cuáles son las reglas de esto Pero, pero es para que lo entiendan Que no es permanente Como nunca lo ha sido la Mega Evolución Y hay, bueno, hay una guía para poder verlo Luego dice, la nueva rareza UX está aquí Ahora puedes conseguir las figuras UX Con increíbles diseños y poderosas habilidades Ok, aquí están las Mega Evoluciones también Un nuevo ítem te deja llegar a las figuras hasta nivel 10 Puedes darle poder a tus Bueno, con Carmonita se llama Carmonite Es este, el cristal este rosado Que habíamos visto antes Y esto se va a dar como premio en eventos Así que, por lo pronto no se puede Aunque ahorita vamos a ver otra cosita más abajo Que también nos puede dar Carmonita Pero, particularmente, este, será por eventos Luego, los Hulls Son una nueva función para las Room Matches Básicamente es como Si recuerdan los episodios que hemos hecho De la Ruleta de la Muerte Es algo similar Es en el que uno elige reglas especiales En las que tal vez no pueden tener duplicados O solo pueden tener por qué van de cierta rareza O más abajo, como están viendo ahí O todos ser diferentes O etcétera, etcétera, etcétera Es algo muy similar a lo que hemos hecho Con la Ruleta de la Muerte No se lo voy a negar ¿Alguien me debe dinero por esta idea? No sé Entonces ustedes se meten dentro del Hull Y el Hull lo que hace es que Todos los que están jugando en ese Hull Room Matches Son con reglas especiales Así que, hasta cierto punto Puede ser esta nuestra nueva manera De jugar con la Ruleta de la Muerte No lo sé, la verdad Todavía no los he experimentado yo personalmente Pero 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 está bastante bien Está cool La verdad es que me gusta Es una Y además que dan premios Dentro de estas cosas Así que Nada mal Nada mal Ah bueno Hay más Plates Obviamente Y además que No solo hay más Plates Sino hay que Hay un mayor número de Plates Que uno puede tener en el Deck Bien, también Hay una nueva Liga Que esto yo no lo he visto Pero bueno Trainer League Leader League Elite League Esto ya las conocemos Champion League Great League Hyper League Master League Y ahora existe Legend League De hecho vean que Hay una nueva que también es Beginner League Que es como muy abajo Esto es Me parece bien La verdad es que hay gente que no No es Apenas está empezando el juego Y está apenas calentando Y me parece bien que hay una Liga Todavía más abajo Y que haya una nueva Liga Más allá de la Master League Que mucha gente Ya estaba con esa cosa De que quiero que haya algo más allá Porque hay gente a la que De verdad le importa eso Legend League Es ahora la nueva opción El nuevo horizonte Al que Al que irse Y en Legend League Les pueden dar Estos Boosters Negros Los Boosters Negros Pueden contener Carbonita Eso es a lo que quería llegar Y pues nada Es una buena razón Esto es una buena razón Para llegar a la Liga de Leyenda Más allá de figuras mejores Y lo que sean Boosters Esto El hecho de que haya Carbonite En estos Boosters De tiempo Negros Bastante bien Y una última cosa Que quería agregar aquí Que me fijé en lo de la Liga Y si se fijan Aquí Great Luego está Ultra En Ultra Ya empieza uno a tener chance De ganar Carbonite O sea Los Boosters Negros Aparecerán a partir de Ultra Aparentemente Solo que vean que solo aparece un símbolo Quiere decir que uno solo puede ganar poquito Si uno está en Master Vean que ahora hay más chance de Carbonite Si uno está en Legend Hay mucho más chance Así que es interesante esta manera de ponerlo La verdad Luego otros incrementos Se subió de 1000 a 2000 El máximo de figuras Antes de que crean que es que ahora pueden tener 2000 No es eso Es que antes uno empezaba con 250 Y uno podía comprar hasta llegar a 1000 Ahora uno puede comprar hasta llegar a 2000 Ok No crean que es que ahora todos tenemos 2000 Para que lo sepan Y además incrementó el número máximo de DEX De 3 a 5 Antes eran Menos de 3 De 5 5 o menos ¿En serio? Default Ah ok El default Esto sí que es para ustedes Así que a todos ustedes Ahora van a poder tener 5 Eso sí ya es para todos Me parece muy bien eso La verdad Y el máximo número total Creció de 10 a 12 Ahora sí Luego dice Esté Estás Que mantente pendiente Del nuevo Acabo de despertarme Ok Mantente pendiente del nuevo Evento de Patates por Equipos Por ahora No me he fijado Si ya no puedo elegirlo Pero asumiré que Como esto es verde En el área verde Que se ve arriba Mi nombre Debería poder Fijarme Si está lo de los equipos Ahorita me voy a fijar Porque creo que hay una Como preselección de equipo Que uno puede meterse desde antes Pero en fin Uno puede elegir Un equipo Y batallar por ese equipo Hay eventos Es como los gimnasios nuevos O sea no estoy diciendo Que ya no vayan en gimnasios Pero es un nuevo tipo de evento Que es algo que yo les dije Que necesitaba el juego Y aleluya Así que está Bien Bien Hay que Obviamente la idea es que Ganen los del equipo particular Y así llevarse unos mejores premios Entre más arriba Este uno de los 3 equipos Mejores premios Se llevará Etc Y por último Las figuras de Pokémon Sol y Luna Van a estar aquí pronto Estoy casi seguro Que en el primer evento De esto Va a salir la primera figura De Sol y Luna Y además que En el banner Que si ya lo vieron Claro Les habrá quedado Sol, Galio y Luna Están ahí haciendo En el fondo Y también están Mega Vinasor Y Mega Blastoise Que no están todavía en el juego Así que Hay varias cosas a las que esperar Creo que hay bastante hype En esto Y quiero que me digan Que opinan de esta nueva actualización Porque genuinamente Creo que está bastante bien Voy a meterme aquí A ver ¿Qué es esto? A ver si puedo No, simplemente son mis Mis records Ok Pues no aparece Por ahora De lo que yo he visto No me parece que Que se pueda encontrar Ni nada por el estilo No, no está nada Por ahora Si no, ahorita está El ranking ahí Que está reiniciado Bueno, en fin Es todo por ahora Si les gustó Ritero Pónganme abajo en los comentarios ¿Qué les pareció esto? Y si les gustó el video Gelen like Así apoyan el contenido Que vamos a hacer hoy De Pokémon Duel Porque hoy hay bastante Duel viniendo de camino Se los voy diciendo Así que nada Es todo por ahora Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós